Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a reaccionar a un montón de spots que no son míos, son de Trans, vale, un youtuber de habla inglesa que la verdad es que me han flipado así que he decidido directamente reaccionar a ellos, vale Son todos spots de Azami y por aquí arranca diciendo, algunos de estos spots se pueden destruir entrando con Rappel, es decir que si se entra haciendo Rappel estos trucos no funcionan, pero claro, estás forzando al enemigo a entrar en Rappel por ventanas que no tienes por qué entrar en Rappel, por ejemplo esto de aquí, vale fijaros en el mapa de territorio remoto, aquí puedes entrar saltando normal o con Rappel, pero quien demonios entra con Rappel aquí Pues eso es lo que va a forzar nuestro compañero a hacer a los enemigos, así que vamos a reaccionar a este pedazo de vídeo que ya os digo yo que es muy bueno, he visto solo la mitad y he dicho, tenemos que reaccionar porque estamos bien, vale Dice que recordar usar Wamai o Jagger para mejorar estos trucos como yo ya os expliqué en los que yo subí, vale, dos esquivas para hacer este y no se puede entrar con Rappel, complicado de hacer, muy interesante Uno de los puntos también más difíciles de defender que puede ser la zona de baño, esto nos puede ayudar muchísimo, dos Jaggers debajo del truco y nos puede solucionar mucho la vida, vale Fijaros bien donde los coloca porque claro, esto es lo que siempre, yo cuando hago vídeos de spots me gusta explicar bien como lo hago para que vosotros no tengáis ninguna duda Este tipo de youtubers que suben a ser esos spots, ah ahí lo tienes, pues es un poco complicado, vale, pero fijaros tiene el puntito, si os sirve de referencia a la izquierda de el tubo que conecta con las duchas Vale, voy a intentar señalarlo yo con el ratón, ok, y luego ya el siguiente es colocándolo un poquito más abajo del primer quiebro que tiene el círculo de Azami Para generar la rampa que también hemos generado en algunos de mis vídeos, como bien recordaréis, vale, y veis que no, de hecho no es de habla inglesa, no tiene el juego en, no sé en que idioma lo tiene, pero no es de habla inglesa Vale, una kiba y no se puede entrar por rápido, una ventana también bastante peligrosa, fijaros, rompe el suelo Esto le podéis pedir ayuda a un smoke, se ve una pared Vale, y apuntando justamente en primera, segunda, tercera, cuarto hueco, vale En medio podéis colocar una kiba que atraviesa las vigas y como veis no deja entrar Muy buena kiba, esta mola un montón porque además casi no la ves, es prácticamente irrompible Muy molesta, eh, muy, muy, muy molesta esta kiba, me gusta mucho, esta me la noto Otra por aquí, vale, tenéis que romper un poquito el mueble, como veis a la altura media donde está justamente el conector Ahí está, dos kibas, ventana bloqueada, ventana también muy molesta, si estamos defendiendo este punto nos podemos ahorrar muchos problemas Poniendo esta kiba aquí, ahí, el mapa de territorio remoto me gusta mucho, ahí Bueno, es una ventana que se use muchísimo, pero está bien saber que la podéis bloquear con dos barreras Ahí está, vosotros podéis salir para hacer los runouts, ellos no pueden entrar, muy fácil, simplemente, como os habéis fijado Pone la kiba, a ver si se ve aquí, hay territorio remoto, es que ojalá se jugase más ese mapa, eh Dejaros que la pone las vigas, o sea, las tuberías blancas que hay en el techo, igual que las ponemos en canal Os acordáis que yo ya subí el truco de canal, pues es el mismo sistema, truco de canal Bueno, no sé si lo subí, porque estuve yo investigando y creo que lo subí, si no lo he subido, por lo menos en los streams lo uso bastante Me gusta mucho, me gusta mucho, uh, este es muy rebuscado, este no se me hubiese ocurrido a mí, eh Para defender el punto de torre, fijaros Ahí está, doble kiba, no se puede entrar por la zona superior de torre No es una ventana que merezca la pena bloquear, yo creo, pero oye, para alguna strat Oh, va a hacer el, ah no, creí que va a hacer el truco que, no lo digo, ese truco es imposible Vale, fijaros, con el mueble abierto Doble kiba para la ventana de cocina, nada mal, eh Me gusta, me gusta, este está bastante bien también, fijaros donde lo coloca Vale, fijaros, tiene roto el mueble y lo coloca en la parte inferior, en la balda inferior del mueble Y ahí ya, como veis, puede bloquear la ventana, está guay Este spot también está bastante bien, lo único que es eso, me da rabia que no dé casi tiempo, ¿no? A verlo, en plan cómo lo pone Lleva la skin de la Deagle del evento de One Shot, ¿no? Ojalá pongan ese evento dentro de poquito otra vez, me encanta el modo de Golden Gun en Rainbow Six Súper divertido Oh, para esta ventana puede estar muy bien, eh Vale, fijaros, lo pone, esta ventana es muy útil Vamos a ver, lo pone en, vale, hay un pliegue a la izquierda Segundo bloque de pliegues, tercer bloque de pliegues, más o menos en medio del rombito que se ve grande Y ahí está, va a hacerlo con pared, es lo suyo Va buenísima esta aquí, va, esta es muy buena también para bloquear a la mira Muy bien Muy bien, muy bien Mirad la Kiba que uso yo en canal, que es tan buena porque solo pones una No se puede entrar por rapid y bloqueas esta entrada que es de las más molestas en este punto Súper fácil esta Kiba y muy, muy, muy buena La uso muchísimo yo, es de las que más me gustan, de todas las que hay La Kiba Barrier, ¿no? El Creep, que la llamo yo Ahí está, imposible entrar Y luego, ah, mira, esta que a mí nunca me sale, a ver cómo lo hace él La pone en medio y luego pone una segunda Y una tercera, uff, tres esquivas para bloquear una ventana Ahora no está mal porque estas tres más las del otro lado bloqueas toda la zona de amarillas Pero claro, estas difíciles, hay que poner demasiadas Ah, fijaros, está guay porque es eso, porque bloqueas todo Pero, uff, ahí me raya muchísimo ver en el equipo azul y contra el equipo naranja Yo como lo tengo todo cambiado Esta que también la uso yo mucho, que es muy fácil y muy útil Ahí está, zona de printer bloqueada Muy fácil, a mí me gusta mucho esto también Ahí está Y sabiendo lo que está haciendo, seguramente ahora ponga la que yo también os enseñé en canal Que eso lo sabía Obviamente, ahí está No en las tuberías blancas, sino en la gris Vale, ahí está Muy fácil Bueno, estas las enseñé yo en su día Pero bueno, está bien, él también las ha descubierto Y está guay, porque además este tipo de trucos es que podéis incluso poneros vosotros en privadas A intentar sacarlo, porque es que simplemente darle una vuelta de tuerca al juego Y está guay porque te hace pensar un poco, bloquear la ventana de rosa Que bueno, puede estar bien para si juegas la zona de rosa Para forzar el kill por el otro lado Ahí está, como siempre tú puedes salir y ellos no pueden entrar Además que está muy bien, porque tú puedes hacer runouts y ellos no Oh, esta es muy buena Esta también se me ocurrió a mí el otro día Esta es buenísima Porque esta ventana es de las más peligrosas en el mapa de café Vale, ahí está, tú puedes salir Por si quisieras hacer algún runout Ellos no pueden ni salir Ni romper la kiva Ahí tengo que jugar más a este personaje Es que siempre que veo estas cosas es como Quiero jugarlo más para hacer este tipo de cosas Y luego, siempre que estoy jugando es como Falta Jägger, falta Mute Y lo tengo que coger yo y no puedo jugar a este personaje Por el equipo, pero bueno Ah, esta también está bastante bien Si te gusta Buah, esta puede estar guay para forzarles a entrar por la otra ventana Y colocar un C4 debajo Ojo, piojo Está fuerte, está fuerte, me gusta Y ya está Bueno, ahí tenéis el canal que se llama Trans Ok Y bueno, me han gustado mucho Yo creo que la mejor, sin duda alguna, es esta Vamos a repasarla Porque me parece... Por cierto, lo está haciendo en Play Para los que decís, esto en consola Lo está haciendo en Play Se puede hacer, ¿vale? Ahí está Y ahí está Es buenísima Es muy, muy buena barrera aquí, va Esta no está mal Esta está muy bien Porque bloqueas L La de librería está bien Si te gusta jugar con algún compañero abajo C4 Que nosotros lo hacemos mucho Estas de canal son una pasada Todas Yo las uso un montón Porque bloqueas todo tipo de entradas más frecuentes ¿Vale? Recordamos aquí, hacemos un refresh Este también está muy bien Porque este punto Si os gusta defenderlo En mi caso, por ejemplo A mí este punto me gusta defenderlo bastante Este bloqueo es bastante fuerte Además también bloqueas Lo bueno de este bloqueo Es que también bloqueas A la gente que intenta dispararte desde la calle O sea, que es fuerte Este es muy, muy fuerte De hecho, esta está muy bien Así que ahí está Esta no está mal Pero sin más Ok, la de torre está igual Está bien Pero sin más Esta Este está bien Es que depende un poco De como Si veis que el equipo enemigo Cuando está empezando ronda Miras cámaras Y ves que están yendo todos A la parte trasera Pues hombre Este tipo de equipas Os vienen muy guays La verdad Y esta está también muy chulo Si os gusta defender aquí abajo La verdad es que Estas de Las de CM No, CM Park No, ¿cómo se llama este mapa? Territorio remoto Están muy bien O Outback Depende del idioma en el que tengáis el juego Me parecen buenísimas Muy buenas Sobre todo esta Así que verá que Son ventanas Así que verá que hay muchas ventanas Para entrar en muchos lugares Por donde rotar Pero Está muy fres Así que nada Espero que os haya gustado mucho Estos trucos con las barreras Esquivas Están súper fuertes chicos Y nos vemos muchachos En un próximo vídeo Chao, chao